La cantante no solo tiene moras que pueden pagarse con dinero, a menudo hablamos de las deudas económicas que tiene Isabel Pantoja con decenas acreedores y de como eso le ha amargado la vida. La cantora, su residencia de siempre, parece ser la escapatoria a ese dolor de cabeza, pero bien sabemos que hay pendientes que no pueden hacerse frente ni con las más atractivas reservas. José Luis Perales lo sabe, aunque es muy probable que jamás le diga a la coplera que está en deuda con él. José Luis Perales es dueño de las composiciones románticas más bellas de la música latina y, afortunadamente, también logró trascender como intérprete de muchas de ellas. Pero, en su devenir profesional, es posible encontrar un hito que lo vincula a Isabel Pantoja y que no solo habla de cuán bueno es a la hora de poner palabras a las historias, sino también de su sensibilidad y versatilidad. Quizás muchos no lo saben, pero José Luis Perales fue el compositor del disco «Marinero de luces», la obra que sacó a Isabel Pantoja de la angustia por el fallecimiento de Paquirri. Cuando el diestro partió, la madre de Kiko Rivera entró en una profunda depresión a tal punto que se apartó por completo de la vida social y profesional. Sin embargo, todavía era joven, su potencial estaba intacto y su equipo sabía que no podían dejarla a la deriva. ¿Cuál sería la única vía de escape? Un repertorio que le recordara para que había venido en adjunto, puede apreciarse el momento en el que el oriundo de Castejón le relató a un reportero de CNN como fue el momento en el que le propusieron trabajar para Isabel Pantoja. La consigna era clara, debía componer algo para que haya la viuda de España, así se la llamaba por aquel entonces, volviera a los escenarios. José Luis sabía que lo que tenía por delante era una tarea monumental, muy difícil y de mucho compromiso y responsabilidad. Pero aceptó el desafío y su primera muestra fue «Pensando en ti», una copla que encantó a Isabel y que la llevó a definir que lo quería trabajando para ella. Yo quiero...